A través de medios de comunicación casi casi le están diciendo que ella es toda una villamelón. Luego de que Pati Chapoy le diera la espalda a Enrique Guzmán, las consecuencias llegaron inmediatamente. Una vez más, Pati Chapoy fue llamada a la oficina de su muy querido jefe Ricardo Salinas Pliego, donde le dijeron que por qué no había valorado las prioridades de la empresa. Gracias al apoyo que dejó de darle Pati Chapoy a Enrique Guzmán, TV Azteca perdió por completo a la rockera Alejandra Guzmán, quien se regresó a Televisa. TV Azteca ya la tenía en sus manos, era suya y la perdieron, la dejaron ir. Parece ser que la nueva estrategia de Pati Chapoy es el llanto. Después de que Pati Chapoy saliera de la oficina de los Salinas, a ella le están considerando como la responsable de haber perdido a la rockera Alejandra Guzmán. Ella fue la imagen de la televisora quien le dio el inicio a este 2021, y a menos de medio año ya no la tienen. Vámonos por partes, la llegada de Alejandra Guzmán a la televisora de La Jusco fue un gran escándalo en el mundo de la farándula. La reina de corazones durante muchísimos años se decía que estaba hecha en Televisa y tenía bien puesta la camiseta. Pero cuando hizo el programa especial de TV Azteca para darle la bienvenida a este 2021, se decía que los Azcárragas se habían levantado con el pie izquierdo, y que de plano esta televisora había perdido a un gran ícono. Después de este hábil movimiento y gracias al chequesote que le dieron a la cantante, el programa Ventaneando obtuvo la exclusiva y la primera entrevista al rockero Enrique Guzmán, después de las declaraciones de Frida Sofía. En la entrevista que le hizo Patti Chapoy a Enrique Guzmán, pudimos ver que al cantante no le dejaban de salir las lágrimas. Patti le dijo al intérprete, yo sí te creo Enrique. Lo cual causó una súper conmoción en redes sociales, y los internautas empezaron a estar en contra de Patti Chapoy, señalándola de que ella estaba dando un veredicto demasiado pronto. Al mencionar que la nieta del cantante no decía la verdad, Patti se ganó la simpatía de la familia Guzmán, pero no la del público. Sin embargo, el gusto le cambió demasiado pronto cuando Frida Sofía dio a conocer que ella ya interpuso una declaración legal en contra de Enrique y de Alejandra Guzmán. Conociendo a la modelo, fácilmente ella también podría señalar a Patti Chapoy. Así que ella dijo, pues mejor antes de que pasen las cosas. Me pongo también del lado de Frida, por lo que a través del programa Ventaneando, ella felicitó a la joven cantante por haber señalado a su abuelo. Esto fue toda una falta para la familia final Guzmán, y aunque bien le dijeron a Patti que se pudo haber quedado callada, y no haberle dado el total apoyo a Frida Sofía, Alejandra Guzmán dio el brinco y se fue a la otra televisora, por desquitarse con Patti Chapoy. Alejandra Guzmán está de regreso en Televisa, por lo que ahora Patti Chapoy se ha quedado como el perro de las dos tortas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.